Y pa' ustedes, ¿qué dice? Acompáñame a cantar, Bucaramanga Anda y voy a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas ¿U qué te das cuenta que la quiero? Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos a darte cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más, está terrible, tú le das Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ella no ve Si mira al espejo tu reflejo sigue allí Y ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma A decir que aún me puede amar Que sin ella no puedo vivir Gracias, compadre Eso, muchas gracias Yo me lo bendiga Gracias, compadre Gracias, compadre Así es que se toca echarle Ese es mi compañero, vaya ¿Cómo lo ve compadre Fredierazo? Y yo creo, vaya Oye Fabio y Felipe Rujeles Mi hermanito que no destiñe, que no destiñe Así es que Anda y voy a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se vuelven años los minutos Que suspiro con su sonrisa Anda y voy a decirle que más primaveras No ver llegar si no regresa Que si su mirada no me llega Sé que pierdo la cabeza Ven y dile que mi vida solo es vida si ella está No soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no ve Si miro al espejo tu reflejo sigue allí Ya no te ofreco no hay nada que decir Y ahí está su risa en mis recuerdos, mi amor Hola, hola Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi altura A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir A decir que aún me puede amar Yo te vuelva a mí Que te llevo en el corazón, tu caramata Gracias, compadre Dios me lo bendiga, muchas gracias Para Sandrita y Astrid Rueda Mi hermanita Muchas gracias, 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 gracias